Y ahora se llegaron hasta San Pedro. Vamos a saludarlos, ahí están ya, Magui, bueno lo veo a Víctor también, que está ya firme como para ofrecer lo suyo, imágenes de la querida colonia de San Pedro, Magui. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía Vanessa, Luciano nuevamente. Efectivamente, nos trasladamos a la querida colonia de San Pedro, 10 minutitos y ya estábamos aquí. Y está quedando bellísima la colonia con todas las obras de infraestructura y de servicios que están realizando. Y estoy acompañada de su presidente comunal, Víctor Blencino, quien nos va a comentar un poco acerca de estas obras. Pero puntualmente queríamos saber, porque me dijiste fuera de cámara que está contento, que ha quedado bellísima, la nueva iluminación y mejora de la plaza, ¿no? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Contualmente antes de todo, muchísimas gracias por llegarse a esta colonia de San Pedro. Un saludo muy fuerte para Luciano, Vanessa, que están del otro lado. Bueno, muy contento porque esta fue una obra, digamos, muy anhelada, fue una obra muy esperada, porque colonia de San Pedro siempre, yo siempre he dado como definición de que la plaza era un hermoso campito verde y con hermosa forestación de plantas. Pero no tenía el estilo de plaza, como decimos. Bueno, después de varias reuniones que tuvimos con el Consejo de la Cooperativa, a cual agradezco infinitamente a su presidente, a Daniel Pautazo, a todo su consejo, a Joaquín González, a Joaquín Raspo, a todos los que pudieron que sea posible este cambio en la plaza, que es una iluminación en forma general, completa, con unas farolas súper modernas, hermosas, con farolas altas también, que son una iluminación que queda hermosa y a través de esto nos lleva a poder haber construido lo que fue el escenario atrio que tiene en este momento la plaza, donde ahí están todos los tableros de la parte eléctrica, también otro tablero que tenemos que está atrás del monolito del ordenamiento, estuvieron trabajando semanas y semanas. Y bueno, anoche hemos tenido el esplendor, le llamo yo, porque la comunidad de colonia de San Pedro en un momento toda la gente salió afuera y después los mensajes de texto me llegaban al teléfono diciendo que estaba maravillosamente hermosa, linda, el cambio, el cambio a la comunidad que se da a esta nueva iluminación. Así que bueno, yo creo que es una realidad, esta primera etapa que hemos hecho con la cooperativa, que fue magnífica como está quedando, bueno, que fue a través de un convenio que hemos celebrado con ellos, ellos hicieron la parte financiera, la parte económica, que nos dieron, gracias a Dios, nos dieron financiación para que nosotros lo podamos pagar también, así que agradezco eso, que son obras que van a quedar para la eternidad, mientras que las mantengamos como lo hace la cooperativa. No solo tenemos eso, sino también que hemos pactado también que es el nuevo cambio de la iluminaria en toda la comunidad, con iluminaria LED, lo que es el tema de las dos manzanas que se terminan de reacomodar en estos momentos, que son todos los lotes que se han vendido, que son dos manzanas, se va a hacer todo el trazado de la nueva iluminación LED también, que va a estar por parte de la cooperativa. Así que, bueno, digamos, la primera etapa de la plaza pública José María Gómez queda prácticamente terminada, así que muy feliz. Me decías, Víctor, fuera de cámara, que estás ansioso porque en realidad falta el acto de inauguración, que por ahí por protocolos y pandemia no se puede realizar, pero por ahí podría ser en septiembre o octubre, ¿no es cierto? Sí, los que llegan a la Colonia de San Pedro podemos ver que se estuvieron haciendo, como hablamos del escenario atrio, también hablamos que hemos puesto un monumento que está dedicado a la madre, a la madre quien, digamos, la que forma la prole y que nos da la prole a la eternidad, porque obviamente que los nuevos descendientes vienen siempre de una mujer. Así que esta escultura que está en la plaza se conmemora el Día de la Madre en octubre. Entonces, con el Consejo de la Comuna, con gente de la comunidad también hemos estado viendo, de hacer una, si la pandemia nos permite, por supuesto, celebrar la Santa Misa, como lo sabemos hacer en Colonia San Pedro, y después de la Santa Misa, que sería el Día de la Madre, podríamos buscar esta ocasión, hacer la celebración y después el acto en la plaza y la reinauguración de la plaza y a través toda la iluminaria de la plaza. Vamos a agregar más juegos también para los chicos infantiles. Y en la segunda etapa estaríamos viendo de veredas, pero no muchas, porque yo digo siempre que la plaza es un espacio verde, donde la gente viene y se puede juntar, puede tomar mate, puede charlar, puede reencontrarse. Y otro punto también es poner un espacio para los ciclistas, que estuvimos viéndolo, que fue un pedido muy especial del presidente de la cooperativa, así que tengo que darlo a conocer que Daniel lo recalcó. Tenemos muchos ciclistas, al cual agradezco, todos los domingos, son muchos los que se llegan hasta Colonia San Pedro y hacen el giro, así que imagínate el día que tengamos el pavimentado hasta Colonia San Pedro, lo que va a ser. Entonces queremos brindarle un espacio, tenemos sectores con muchas sombras, más allá que hemos sacado los 11 eucaliptos que estamos al frente, que no nos quedó otra que sacarlos, porque eran árboles muy grandes, traían muy serios problemas al resto de los árboles, porque les chopaban mucha energía, les tomaban mucha energía y les secaba lo que era todo, lo que era agua. Entonces vamos a hacer una nueva forestación, con un nuevo estacionamiento que se está haciendo en este momento, y el lugar vamos a tratar de tener que tener un bebedero para poder tomar agua, un pilar con bebedero que se llama, digamos también banquitos, mesitas, para que se puedan estar cómodos los ciclistas cuando llegan hasta Colonia San Pedro. Así que bueno, realmente renovación total, si se quiere, en una colonia que, bueno, vos me decías recién, viene creciendo y progresando, progresando, ¿no? Están contentos con todo lo que se está llevando a cabo. Por supuesto que sí, imagínate vos que estamos haciendo todo Cordón Cuneta al resto de toda la comunidad que se le está haciendo, todo lo que está haciendo acá al frente nuevo, gracias a un proyecto muy bonito que hemos sacado desde Nación, a través del ministro de Nación, que se llama Argentina Hace, este proyecto, que sería completar todo lo que es Cordón Cuneta. También el pavimento, que es una, este fue muy anhelado, fue muy peleado, yo siempre digo, pero bueno, si Dios quiere, en los primeros días de septiembre estarían, o mitad septiembre o menos, estarían tirando la primera parte de la capa asfáltica frente a la comuna, las dos primeras cuadras, y después empezaría desde la ruta provincial número uno hacia Colonia San Pedro. Así que quedaría otra obra terminada. Víctor, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, Vanessa, Luciano, no sé si tienen algo más para destacar, le paso el auricular a Víctor. No, está bien, Marí. El gran saludo, eh. Perfecto. El gran saludo a Víctor, que está quedando muy linda allí la Colonia, la verdad que está muy linda. Va a ser transmitido. Está perfecto, la verdad que está muy lindo, muchas obras para mejorar esa linda Colonia San Pedro. El saludo para Víctor, el agradecimiento, por supuesto, por acercarse al móvil y por hablar. Mientras Víctor hablaba, mostrábamos imágenes de lo que era anoche, cuando encendieron esas luminarias tan lindas, donde trabajó con morteros, estábamos pasando imágenes. Así que felicitaciones para toda la gente que trabaja allí y seguiremos hablando de San Pedro y seguiremos visitando San Pedro, Magui. Muchas gracias por estar allí. Sí, por supuesto, Vane. Seguramente en el transcurso de lo que queda de la semana vamos a seguir ampliando porque realmente se están realizando muchas obras en el dispensario de la comuna, en la iglesia. Así que, bueno, realmente Colonia San Pedro está creciendo y mucho y bienvenido sea, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Gracias por el trabajo, Magui. Un beso grande y los esperamos aquí. Perfecto, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Magui. Y allí estábamos con estas obras, con estas mejoras en la colonia y veíamos también las imágenes, como decíamos, de anoche cuando encendieron las luminarias y que la gente de San Pedro estaba muy, pero muy contenta.